Ahí estoy, ahí estoy señores, bienvenidos, bienvenido mi querido tocayo Juan Pablo, si no había desmuteado, estoy hablando aquí como loco, vamos a jugar la simulación señores, bienvenidos a la simulación del juego del wild card, no perdón del divisional ven, ni siquiera estoy en eso, del divisional 49ers recibiendo a los Green Bay Packers y me voy a rifar a ver qué tal. Ya quedó, si ya, vientos, 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 ya quedó, ahí está señores, estamos listos, go Niners, nuestra aparición en los play-offs 2024 49ers versus cabezas de queso, a ver qué tal nos va, yo espero ganar, verdad, no les quiero quedar mal el día de hoy, quiero que todo salga muy chido, pues bueno, este, estoy nervioso. No va a estar más nervioso al ratito, bueno, mañana, porque hoy mismo lo subo a YouTube, viernes, este, mañana va a ser un juegazo, pero un juegazo, esos Packers no la van a vender barata, van a salir a jugar todo, van a salir a apostarlo todo, como los, como los mismísimos boxeadores van a salir a tratar de noquear rápido, porque si no se les viene la noche encima. Bueno, a ver qué tal, venga. Venga señores, vamos a patear. Están los cuatro All-Pros que fueron nombrados a temporada que hay en Youth Secrets. Y comienzan las hostilidades. Ay, le pegué al poste, eh, el buen presagio. Juan Guión Bajo, Pablo Guión Bajo, 10, 80 y 5. Exacto, sí. Hay que establecer buen ataque terrestre y sin desesperarse. Es correcto, amigo. Hay que, hay que, hay que controlar, hay que marcar el ritmo del juego, hay que dominar el reloj, hay que tener a la ofensiva de los Packers fuera y vamos a alcanzar a su defensa. Creo que se puede hacer. Tenemos que tener cuidado con este Corvette que es movible, ¿no? Todos sabemos que es movible el señor Jordan Lapp. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Primera jugada, bien. La presión, la presión, la presión mató a López, la primerita jugada, los nervios del muchacho. Bien, sí, señor. Ahí viene el señor Rockerby. Señor, eh, señor, eh, eficiencia. Más relevante de todos. Y excelente posición de campo, señoras y señores, para empezar el ataque. Un ataque, un ataque que tiene que empezar, matón. Osar a Macabre, osar a Macabre, bien. Tres yarditas, bien, pero hay que empezar. Juan Guión bajo, Pabriión bajo, 10, 80 y 5. Dice, además, Chanekan le sabe correr a Packers. Y teniendo a CMC, se pueden abrir más opciones. Vámonos, 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 ahí está. Touchdown. Touchdown, señores. Y los Niners pegan primero. 7 a 0, bueno, 6 a 0, viene Moody. La aceleración en el momento correcto. Touchdown. Christian McCaffrey, touchdown, 49ers. Y el extra es, bueno, San Francisco 7, bien B0. Vientos. Pegamos primero, cambiamos la dinámica del juego y recibimos en la segunda mitad. Vamos bien. Ah, no le pegué bien, pero bueno, ahí está. Me escapó, horrible. Jugada enorme de los Packers. No me la esperaba. En una, en una, en una, en una, en una, Jeff Sweet, no puede ser. Aaron Jones, ahí está. Tenemos que cerrar esa defensa. I stopped here. Here. What is box? Bien. ¡Ah, no! ¡Ah, bien! Gente que ya se pelaba bien, se equivocó Jordan Love. Solamente sacarán 3 puntos. Bien, nos salió barato, nos salió barato. Bien, 7-3, 7-3, vamos bien. Alpensa se bajó al final, bien. Está bueno el juego, está bueno, empezó bueno. Y tengo que pensar que si quizás estuvieran más cerca, eso significaría que este es un tiempo, y creo que probablemente hubieran ido por eso. Pero en esta situación, han decidido tomar el juego. ¡Ay, casi, casi, casi hasta la 29! ¡Bien! Caballero 30. Dice, Camara. ¡Oh! ¡Uy, me equivocó! ¡Cacivo ahí, un casivo ahí! ¿Qué puedes? ¡Dónde está mi caballero, cómo estás? ¡Ah! Bien, no, todavía no. Salió a la zona de pase antes. ¡Chiii! Perdimos yardas. ¡Bien! ¡Oh, bien! ¡Bien! Segunda y tres. ¡Bien! 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 Seis yarditas. Hay que ser creativos en esta, en esta cosa. ¡Juan-Pablo-1085! Dice, ¡Es a San Francisco de Asís! ¡Es a San Francisco de Asís! ¡San Antón es para el amor! ¿No? Creo. Primero y diez, bien Vamos bien, vamos bien, vamos a correrles Ay, me taquillo al mismo En Williams, o puede ser Se acabó el primer cuarto, señoras y señores Nada para nadie Bueno, todavía vamos ganando, pero Todavía no se le tenemos Juan Guión bajo, Pablo Guión bajo, 10, 85 Dice Exacto, San Antonio es para el amor Y básicamente se lo pones a Jordan Love Es correcto Ay, ahí estaba Tercera y cinco Caballero treinta Dice Es VDD Caballero treinta Bien, ese mero Entonces vámonos con San Francisco de AESA y el Con ese mero, amigo Vámonos con ese Caballero treinta Dice Ese de Pulse San Francisco es de la victoria Jajaja 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 Perdi Cincos Cincos Arbitas Ahí vamos Ahí vamos Juan Guión bajo, Pablo Pabrión bajo, 10, 85 y 5. Dice, tiene que ser de la victoria jajaja. Ya está, ya está, ya está, y no te riesgues, chavo, bien. Juan-Bajo-Bajo-Bajo-10-85. Dice, entonces perdida es super estar en este Madden. Ya, le tienen que subir mucho su overall. Ahí está, corriendo, mirando el reloj, confundiendo a esta defensa que no sabe ni por dónde le está lloviendo. Metro-09. Dice, ¿cómo andamios? Ya vamos ganando. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí está. Touchdown. Grandunet, you get it. Touchdown. San Francisco, 13. Green Bay, 3. Ahí está, por the beard. Caballero-30. Dice, Ayuk, 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 es on fire. Touchdown. Ando, ando reemocionado. Ando reemocionado. You're on the road. How do you get the mojo back. But one thing is to remember that it's an offensive line. Metro-09. Está ahí, papá. Está ahí, papá. Dice. Hay un video donde Perdi y Juschik andan practicando las de fantasía. Ah, sí. Ojalá que utilicen más a Juschik. Yo digo que es el factor X. Y vamos a la pauta de los dos minutos. Están peleando los Packers. Están peleando. Está bueno el juego. Está bueno. Muy bien. Está. Juschi Brown. Juschi Brown. Ahí está, atacando en corto, me estás hablando atacando en zonas cortas. ¡No! ¿Ves que tan pro? Es que dime si no todos la disfrutamos. Era la jugada que todos habíamos querido ver, lo habíamos estado esperando desde la final de la conferencia. Nada, nada, fin. caballero 30 dice elija michel va a correr 80 yardas y mc caffrey 110 ojalá amigo está ahí papá tercera y tres va a costar les va a costar pero se están aferrando estos chavos bien ahí está bien defendido cuarta señores al rato te paso el video que vi mi pablo en el de los solitarios va 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 mandalo mandalo ah se la van a jugar si la van a jugar si pues ya es un play-offs está bien se equivocó se equivocó Jordan Love bien bien la presión bien la novatada le va a salir al señor Jordan Love al rato en la romana en la romana en la romana en tu piezas en tu piezas en tu piezas en la romana definitivamente un gran call para ir a la romana como tú en la romana en la romana definitivamente va a costar tres y vamos a ver cómo afecta el juego mientras tiempo se mantendrán oh se va a rezar para Kittle Juan-Bajo-Pablo-1085 Dice Siento que así podría estar el juego Más porque el equipo no se ve confiado como Dallas También amigo Oh ¡Aquí! As soon as I saw him break contain and get outside My first thought and my eyes Gravitated downfield Because nowadays most of these quarterbacks When they do that They want the big play downfield They don't want to throw it short In this case, he took the shot It fell incomplete There's Purdy now on third and goal That's caught by Ayuk Si llego A parte de pulgada, va me la voy a jugar Me la voy a jugar No, no play up, señores No hay que arreglar Yo sentía que le iban a ganar los Packers a Dallas Pero nunca imaginé la paliza No, ni yo Por eso hay que tener cuidado con los Packers Mucho cuidado Tiempo, tiempo, tiempo Siete segundos, siete segundos Y vamos en que yarda en la que La cuarentena está muy lejos No, ni ni $0 Tuo, no me necesario ¡Como ni mis! ¡Ajuke! ¡Ajuke es on fire! ¡Totchtown 49ers! ¡Era el trapagón señor! ¡Era el trapagón! ¡Era el trapagón! ¡Y respiremos! Juan-Cablo-1085 Dice Esos pases me los interceptan a mí En línea a mí también, cuando juego en línea Me interceptan todo Bien señores, pero aquí vamos bien 21-3 Los empacadores que están peleando, que están echándole ganas Así me espero el juego, ¿verdad? Han corrido más ellos, me ves que es el escapadón que tuvieron empezando el juego Pero primero, nos invitamos a todos a nuestro EA Sports Ya llevamos una Macafrey 2 de Ajuke Metró cero nueve Dice Los Texans le ganan a los cuervos Pocas veces me equivoco Hasta predije el de Green Bay vs. Dallas Ojalá, ojalá me gustaría ver al de Michael Ryan Ganándole a los cuerditos Va a estar bueno, yo también creo que los texanos no la van a vender barata Vamos Vamos Chí Y en la 29 otra vez, bien potido Es momento de desesperarlos, es momento de empezar a jugar con sus cabellillas de queso Chí Esa es la dosis, cerró uno gano Nada No se parece que se detengan Es como si se están en un skate Gran analogía Brandon Porque están empujándolos y vengan todo en la línea de secundación Y han acabado de descargarlo hacia la última zona Así que ellos mismos, lo que están diciendo es Si no nos hagan hacer la escena No se puede ganar el ataque terrestre, nunca jamás Uy, no llegué Cuarta, ¿me la juego? ¿Ustedes qué dicen? Otro 0-9 Dice Ari Carister ya está al 100 Ya está al 100, hermano Ya está Ahí está Primer 10 El turdi con puras patas Ay, un castigo van a marcar ¿Qué les digo? Así que se acercan a la derecha Esta vez con un penalti Y tantas asignaciones Puedes tener en esa posición Y a veces Puedes ser un paso demasiado Y tener que agarrar y mantener No pues no No pues se acercan Está cerrón Dice Amo a Sanehan Después del comentario Sobre la preparación Del equipo Ante los Green Bay Ya estuvo chivo Ja 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 Y dijo Ya en el segundo cuarto Ya estamos preparando A Green Bay Ja 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 esta 200 expision muy bien muy bien No hay bronca, no hay bronca. Lo importante aquí es bajarle al reloj. Juan-Pablo-1085. Dice, mira nada más cuántas estrellas hay en esa formación. Ya estamos plagados de estrellas, amigo. Estrellas de sí. Vivo, Ayuk, McCaffrey, Kittle, Williams, Banks, Purdy. Ahí nomás. Bien, el siguiente bloqueo de Juszczyk. Vieron qué bloqueo de Juszczyk? Ya vamos a chutar casi todo el tercer cuarto. Ahí está el Aya Mitchell entrando a darle oxígeno al señor McCaffrey. Primero y 10. Estamos dominando el juego así. Ya acabó el tercer cuarto, señores, y no los hemos dejado tener el balón. Juan-Pablo-1085. Dice, creo que hasta el cubo podría aparecer un poco más de lo normal mañana. Bueno, yo también siento que Juszczyk puede ser utilizado. Bien. Segunda y nada. Está bien, no tenemos prisa. Seguimos matando el reloj. Ahí está. Vivo, Samuel. ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Dipo, Samuel! Todas las armas apareciendo. Ha aparecido Kittle, que yo creo que es alguien que van a utilizar mucho los Niners. Pero aquí no. Y 28-3, señores. Estamos en el último cuarto. Estamos casi ya en la final de conferencia. Por tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo. Y el 28-3. ¡Bien! 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 35-3 Está sentenciado el juego, señores Ya quedó Tienes al jugador del partido, McCaffrey Ayuk con dos touchdowns, Charvaris Ward con dos intercepciones Brock Hurdy Tienes al jugador del partido, diganmelo ustedes ¡Pulsa! ¡Pulsa! El jugador dorado es el Pablo Que se rifa más que Shanehan Gracias hermanos, espero que así salgan las cosas mañana De veras, de veras, de veritas ¿Dónde papá? Bien, ahí está Ambrit Thomas, tercera y catorce Y entramos en la pausa, en los dos minutos Esto ya está decidido, señores Ya no hay más Pausa, en los dos minutos El juego es Tomamos un traguito Sí Aquí también tengo mi tasa, mi tasa para los gameplays Está bien Sean Gibson ¡Bien! Tres intercepciones Ya De los Niners Hagamos lo que haría cualquier este coach A estas alturas, ¿verdad? Ya descansemos al señor Hurdy Ya cumpliste el jamaco No puede decir, de vacaciones ¡Yuchek! Lo tenía que hacer aparecer Aunque sea una jugada ¿Qué opinas de que mañana hay probabilidades de lluvia en Santa Clara? Pues esto va a entorpecer un poco el juego Pero San Francisco corre el balón Y cuando hay esas condiciones de clima Es mejor correr el balón Que lanzar Vamos a ver cómo lo Cómo lo manejan los Niners Y Lbesos ¡Sí, Lbesos! ¡Li Wasos! ¡Los défuntos! Chica y en tercera y tres me da miedo lanzar con Darnold ahí está todavía nos podríamos encajar un poquito más podríamos otro 0-9 dice el Pablo lanzando a la triple cobertura sin miedo ya sé vamos a meter a Moody también para que haga algo también para que se cale el chavo píralo ay tenía que Moody ha sido más real señores no me van a colgar aquí todos pero bueno yo me equivoqué fui yo el que apreté el botón antes no fue Moody es mi culpa yo asumo toda la responsabilidad lo 0-9 dice no Manchester presagio no cállate cállate esto no pasó bajo 10-85 dice no jajaja acabó señores acabó y fallamos un gol de campo es la única nota mala del partido pero bueno ahí está mejor así que las falle Moody no las falle cuando tenga que ser decisivo hablamos 35 a 3 pronóstico de canal 49 en mi simulación señores espero que les haya gustado nos haya entretenido un ratito y los prepare para lo que ya se viene en unas cuantas horas señores 7 de la noche 49ers Packers desde Levi's Stadium Santa Clara, California el juego divisional por el pase a la final de la conferencia nacional pues bueno así que no señores dice con gol del récord hubiera sido 14 a 3 fácil porque no hubiéramos perdido ni el de Rams ni hubiéramos perdido el de los cafés pero bueno señores ahí está vean que paliza le metimos 4 balones robados 5 segundos halladas por aire 124 por tierra dominamos todo y pues bueno ojalá que nos vaya así el día de mañana sábado cuídense mucho mucha buena vibra hermanos despido aquí en Twitch a mis carnales Juan Pablo, Mr. Cross el caballero los que nos vieron aquí y a toda la banda de YouTube señores cuídense mucho y ya lo saben ya lo saben ya lo saben despido transmisión God Niners